Música No fue fácil, no me han regalado nada Lo que tengo me lo he ganado champeando Con la camisa sudando a nadie le pido yo A veces se me ha dorado la carreta Pero solo es cuestión de ser la cabeza Siempre he salido adelante para toda insolución Pero me ayuda a llegar muy lejos Eso me lo comentó una vez mi viejo Aplicamos el consejo, vaya que tenía razón No porque tengas unos tantos billetes Vas a convertirte en alguien prepotente Es el de gente corriente, ya varios conozco yo Es por ser para lograr lo que ahora tengo Si me piden un favor y yo me la viento Yo fui alumno de la maldita pobreza Eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orejo yo me he parado A nadie yo le he bajado la cabeza Deje el rancho donde muy feliz vivía Por mil viejos como recordosos tiempos Trabajando día a día pa' poderlos mantener Esas cosas a mí jamás se me olvida Pero tenía sueños que yo cumpliría Nunca me di por vencido y ya se los comprobé Es por ser para lograr lo que ahora tengo Si me piden un favor y yo me la viento Yo fui alumno de la maldita pobreza Eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orejo ¡Tenero! ¡Tenero! Es por ser para lograr lo que ahora tengo Si me piden un favor y yo me la viento Yo fui alumno de la maldita pobreza Eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orejo yo me he parado A nadie yo le he bajado la cabeza Deje el rancho donde muy feliz vivía Por mil viejos como recordosos tiempos Trabajando día a día pa' poderlos mantener Esas cosas a mí jamás se me olvida Pero tenía sueños que yo cumpliría Nunca me di por vencido y ya se los comprobé Es por ser para lograr lo que ahora tengo Si me piden un favor y yo me la viento Yo fui alumno de la maldita pobreza Eso es algo que causa mucha tristeza Con coraje y con orejo yo me he parado Ante nadie yo he bajado la cabeza Y arriba Nayarit viejo